Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa ¡Vivo Deporte! ¿El qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y dónde del deporte que practicas? Y vives con intensidad ¡Vivo Deporte! Hoy en Vivo Deporte En el programa de hoy tendremos un enlace telefónico con Néstor Romero, representante de Salomón Nos va a contar de la carrera City Trail Ciudad de México Que combina la carrera urbana y campo traviesa Entrevistaremos a Francisco Martínez, fundador y director de Endurance Team Nos va a platicar de la importancia de ser parte de un equipo para entrenar triatlón y algunos otros deportes ¡Ding, ding, ding, ding! Regalaremos un pase de cortesía para la carrera City Trail Ciudad de México Organizada por Salomón Y estamos a un mes del triatlón de Tequesqui Tengo en Morelos Les platicaremos de este evento para que lo apunten en su agenda deportiva Bienvenidos a Vivo Deporte Estoy acompañando a una representante del evento de Bacalarno Así es La mismísima Sol Sigal ¿Cómo te fue Sol? Ay, está increíble, tenemos que ir siempre No lo dudo, traes una cara de felicidad Es un gran evento, es un gran evento Felicidades por haber concursado a ti y a todos los que lo hicieron Y bueno, pues esto es Vivo Deporte El programa que te orienta con información y consejos Para que el deporte que practicas lo hagas cada vez mejor Queremos inspirar a la gente para que el deporte sea parte de su vida Tenemos teléfonos en el estudio 51-668-730 51-668-730 Pueden empezar a marcarnos ya Comentarios, dudas, temas que quieren que tratemos Lo que quieran, aquí estamos Una cuenta en Twitter Arroba Vivo Deporte 730 Y el Facebook Vivo Deporte 730 Y amigos, quedamos que hoy se daba A conocer el ganador de la promo que arrancamos hace una semana con Garmin El premio fue un kit Garmin que incluye Player Apolo, más gorra, más llavero La respuesta era Base Camp Es el nombre del software que junto con el reloj Fénix de Garmin Ayuda a crear tus propios datos de ruta en expediciones al aire libre Y el ganador fue Sol José Antonio Santiago González Muchísimas felicidades Nos pondremos en contacto contigo en dos, tres años Cuando usemos tu kit, está increíble, ya lo vi, está padrísimo Está padrísimo, lo más pronto posible nos ponemos en contacto contigo José, felicidades Te interesa Bueno pues amigos, tenemos en la línea a Néstor Romero Representante de Salomón México Hola Néstor, ¿Cómo estás? Gusto saludarte Gracias por estar con nosotros Platícanos, ¿Qué es el City Trail Ciudad de México? ¿Y cuál es su objetivo? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto ¿Y ustedes? ¿Cómo se encuentran? Muy bien, muchas gracias Platícanos Oye, mira, Salomón es una marca como de trail running Bueno, no de trail running en especial Siempre ha estado dentro de las montañas Después de un tiempo desarrolló una línea completamente para trail running En la que tú ya tienes soporte en el calzado Tienes bastantes accesorios con los cuales puedes hacer El deporte que te gusta en la montaña Que en este caso es correr Y el City Trail es tomar la esencia de eso Venir, tomarlo hacia la ciudad Como si no tienes pendientes Pues usa puentes teatonales Si no tienes, puedes encontrar distintos senderos Llámese callejones Llámese el parque Disfrutar de distintas vistas Este evento ya se ha hecho en Barcelona El 27 de abril Hace 15 días se hizo en Durban, Sudáfrica Se ha hecho en Lyon, Francia En París Se va a hacer en Londres En Cocktown, Sudáfrica En Hamburgo Y en Edimburgo Oye, ¿y qué distancia se va a correr? 12 kilómetros 12 kilómetros Muy bien ¿Cuándo y dónde se va a correr? Cuéntanos Fecha y horario Es el 13 de julio El arranque y meta es en la explanada De la delegación Benito Juárez Ok El recorrido va a ser por toda esa zona Es la normarte Mucha gente ubica el puente peatonal Que está en Cuauhtémoc Y Avenida Universidad Una enorme que tiene como cuatro subidas Tienen como seis subidas más o menos Ese puente peatonal lo recorremos prácticamente todo En distintos tramos de la ruta Y aparte hay otro que se llama La Riviera La gloriosa de La Riviera Ahí ese también está padrísimo Al ladito encontramos un kiosco Que incluso en nuestras redes sociales Tuvemos una foto y todo el mundo nos pregunta Que si es Coyoacán No, es la Narvarte Son parques, ¿no? Es lo que queremos transmitir con el City Trail Al final que veas que hay lugares nuevos en tu ciudad Que tienes mucho por explorar Y que si tú quieres Y en especial para la gente que está haciendo grandes Que está entrenando para distancias largas Por ejemplo, para el maratón Es una distancia que te queda bastante buena Y además lo que te queremos enseñar Es que tú posees la ciudad O sea, puedes correr por cualquier lado de la ciudad Obviamente siempre cuando lo hagas con precaución Pero conoce todos los caminos Y todos los senderos Y todas las subidas Y súbete a las escaleras Crúzate por estaciones del metro Entonces es un concepto bastante padre Oye, Néstor ¿Y quién puede participar en City Trail? Platícanos Pues, mira, la verdad Por la distancia Ya tienes que ser un poquito Ya tienes De perdida Tienes que estar corriendo unos 8 kilómetros O sea, que ya hayas hecho Máximo unos 10 kilómetros Para que no te vaya a pasar O sea, no es para novatos Y que tengas la preparación Para sentirte con confianza El tiempo máximo Para terminar la carrera Es de una hora y media Eso quiere decir Que tienes que estar corriendo Como un paso Por kilómetro de 7.30 Lo cual, pues, ya es No es precisamente Vas corriendo Pero vas un poco más rápido Que trotando, ¿no? Oye, ¿y dónde se puede escribir La gente, Néstor? Platícanos La gente se puede escribir En las tiendas de Salomón En el Bosque Tlalpan Por internet En nasdeporte.com Y en pasionolímpica.com Ay, está increíble Yo quiero ir Oye, muchísimas gracias Por contarnos Estas carreras valen muchísimo la pena Nos esperamos allá En el City Trail Gracias a ti Gusto de saludarte Bye Gracias, igualmente Hasta luego La promoción Ding, 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 ding Regalaremos un pase de cortesía Para la carrera City Trail Ciudad de México Organizada por Salomón Una divertida carrera Que conviene el running urbano Con las carreras de campo traviesa No se la pueden perder Nos acaban de contar Cosas padrísimas Y el ganador Será el primero En que nos conteste Correctamente A través de Twitter Arroba Vivo Deporte Setecientos treinta Y que nos cuente Qué nos dijo Néstor En la llamada Más o menos Que nos cuente Un par de cositas De lo que nos dijo Y ya está Arroba Vivo Deporte Setecientos treinta Y que nos digan Qué distancia Se correrá En el Trail de Salomón Tenemos el permiso De gobernación DG Cero setenta Treinta Diagonal trece Vivo Deporte Recomienda Amigos No se pueden perder La edición ciento uno De la carrera ciclista Más importante del mundo La Tour de France Inicia el sábado cinco de julio En Leeds, Inglaterra Y termina el domingo Veintisiete de julio En los Campos Elicios de París Una demandante competencia ciclista De veintiún etapas Y tres mil seiscientos sesenta y cuatro Kilómetros de recorrido Síguela por internet En letug.fr Encontrarás todas las noticias Videos Y pormenores De cada una de las etapas No te la puedes perder Vive la France ¿Te parece? Vamos mejor a verla Regresamos amigos Vivo Deporte La entrevista Oiga nada más aclararles Que la pregunta de la trivia Es qué distancia se correrá En la carrera City Trail de Salomón Es correcto Porque hablamos en francés Y como que ahí Nos confundimos en francés Pero bueno pues Nos está acompañando En el estudio Francisco Martínez Mejor conocido como Frank Fundador y director De Endurance Team Equipo de competencia Y entrenadores En deportes como Running, ciclismo, natación Y triatlón Para deportistas recreativos Él nos va a platicar Qué es Endurance Team Su metodología Dónde y cómo entrenan Así como todas las ventajas Para el deportista De pertenecer a un equipo Y estar sobre todo Muy bien asesorado ¿Cómo estás Paco? Bienvenido Hola, hola ¿Cómo estás Sol? Alfredo Muy bien Muchas gracias ¿Cómo están? Muy bien Muchas gracias Oye queremos transmitir A la gente que quiere empezar O mejorar su desempeño En el triatlón La importancia de entrenar En un equipo Que empecemos con lo básico A ver explícanos primero Qué es el Endurance Team Bueno Perfecto Pues la verdad es que A través del tiempo Nos hemos consolidado Como uno de los mejores equipos De triatlón A nivel nacional Ofrecemos un entrenamiento integral Y un staff 100% comprometido Con nuestros atletas Nuestra ventaja competitiva Ha sido que trabajamos Con atletas De todos los niveles Desde personas que van iniciando Es decir Inclusive gente Que está aprendiendo A nadar Andar en bicicleta O va a hacer su primer 5K Hasta tenemos ya atletas Clasificados al mundial de triatlón Y podios En todos los triatlones Del circuito nacional ¿Trabajan con niños? Si Tenemos un grupo pequeño De niños Trabajamos con niños A partir de los 6-7 añitos Que ya puedan comprender Cuando se les pide Flexióname tu codo Etcétera Etcétera Que entiendan Que es eso Y que estén pues Nada más con toda la actitud La verdad es que Nos encanta trabajar con niños Pero hoy en día Nuestro grupo Pues principal Es de adultos De todas las edades Desde chavos universitarios Oye ¿Qué servicios da el Endurance Team? Endurance es un servicio De entrenamiento inteligente Así es como le llamo Porque utilizamos Una metodología minimalista Esto es estilo europeo Entrenamos menos Pero con más cabeza Porque así Obtenemos mejores resultados Eso de pasar Incontables horas en el gym Ya Fue Pero lo hacen básicamente ¿En qué disciplinas? Natación Ciclismo Y carrera Y bueno Y lo que conjunta Como el triatlón Es correcto Oye Y decías que esta metodología Que tienen Es como el camino más corto Para llegar a un podio Pues Mira Lo dijiste Digamos que ya Hiciste el camino corto Poco ambiciosa Es correcto Sí Pero como te decía En un principio Atletas de todos los niveles Son bienvenidos Entonces con esta metodología Lo que nosotros aseguramos Es un entrenamiento eficaz Y eficiente No importa Si vas por una distancia corta Sprint O vas por un medio Iron o Iron Inclusive ultramaratonistas Tenemos también Ok ¿Y cuántos atletas Conforman ya el equipo? Bueno Endurance está formado Por alrededor de 185 atletas Yo fui como las 5 yo creo Más o menos Sí Oye Frank Explícanos ¿Cuáles son las ventajas De entrenar alguno De estos deportes Y en especial el triatlón Como un equipo Siendo parte de Endurance Team? Pues las ventajas Primero que nada Es de que nosotros Te ayudamos a mejorar Tu estilo de vida Es decir Una vez que tú Entras a Endurance El entrenamiento Y el mundo de la natación Ciclismo, carrera O el triatlón Se vuelve en parte Tu estilo de vida Entonces De entrada Ya te estamos Haciendo feliz tu día Ok Y después de ahí Pues ayudamos A que mejores tu postura Lo haces por medio De una metodología Sí Es una metodología Patentada por un servidor Es decir Son planes de entrenamiento Que yo mismo diseñé Para todos los niveles De los atletas Oye Y la preparación ¿Cómo podrías Si habláramos De una forma integral ¿Cómo sería esta preparación? Mira Nuestro entrenamiento Consta de No solamente El servicio De acondicionamiento físico Y preparación Técnico Táctica Y desarrollo Habilidades físicas Y coordinativas Nos gusta mucho Trabajar con el entrenamiento Invisible Y Sol No me dejará mentir En este tema ¿Cómo es esto? Fíjate que Para mí es Pieza clave y fundamental El entrenamiento invisible Se compone de la nutrición La psicología deportiva El control Y el manejo de estrés Es decir Todo lo que el entrenador Justo no ve Claro Es a veces El 70% de importancia En un plan de entrenamiento Entonces para mí El entrenamiento integral Consta de eso Entonces Contamos con Con preparadores Con médicos Especialistas Terapeutas Que nos ayudan A llevar el rendimiento De nuestros atletas Al siguiente nivel Oye ¿Cuál es el beneficio En la parte personal En la parte social Podríamos decirlo? ¿Cuál es el beneficio? Es una excelente pregunta Y yo creo que Eso ha sido también Una de nuestras ventajas Competitivas Y el éxito de Endurance La verdad es que el trabajo En equipo Es fundamental Y excepcional Si bien el triatlón Es un deporte Que se compite Individualmente Se practica en conjunto Porque no hay como Estar nadando Con tus compañeros Claro O ir rodando con ellos Y estarte pegándote A ellos Contagiarte Como de ese Entusiasmo Este Y compromiso Y haces amigos Por si fuera poco Haces un tremendo grupo De amigos Hoy De hecho hemos formado No solo parejas Hasta matrimonios Se han formado Dentro de Endurance Es un excelente ambiente El que se vive Ya cambiamos el programa Pero los que quieran También apúntense Pero eso también motiva Va a haber algunos Cómo no Si motiva Cómo no Oye ¿Cómo es un día a día Al entrenar con Endurance? Bueno Depende del objetivo Que tengas Y de tu nivel de rendimiento Pero básicamente Nos vemos Desde cinco Hasta seis veces A la semana Porque te preparo En acondicionamiento físico Trabajamos con la pirámide Del éxito Este es un triángulo En la punta Tengo la fuerza Y en la base La resistencia Y la velocidad Si eres un atleta fuerte Automáticamente vas a ser Resistente y veloz Entonces hacemos Acondicionamiento físico Dos veces a la semana Entrenamos natación Dos a tres sesiones Por semana La carrera También dos a tres Veces por semana Y de esa manera Es como desarrollamos Nuestros planes de entrenamiento Entonces Tengo grupos de entrenamiento Matutinos Y nocturnos Es así como se comporta ¿Ya hacen una prueba inicial? Sí Iniciamos con una evaluación Del rendimiento físico Para conocer tus áreas De oportunidad Bien Y a partir de ahí Diseñar tu plan de entrenamiento ¿Y tengo que ir a los entrenamientos? ¿O me lo mandas por mail? Es excelente tu pregunta Sol Tenemos dos modalidades De entrenamiento El entrenamiento presencial En donde están Los preparadores físicos Al pendiente De cada detalle Pero también tenemos Entrenamiento en línea Y cabe mencionar Que de ese número De atletas que tenemos Calculo que un 60% Son atletas en línea Es decir Atletas que reciben Un plan de entrenamiento A través de nuestra plataforma Y les damos seguimiento Pues a través de las redes sociales La comunicación directa Etcétera Etcétera ¿Y dónde entrenan? Mira Recientemente acabamos de hacer Una alianza Con Sportium Club Tenemos ahí Ciertos horarios Y días de entrenamiento Estamos en San Ángel Los lunes y jueves Estamos en Sportium Santa Fe Los martes Y también tenemos ahí Alguna alianza Con la alberca olímpica En donde tenemos Entrenamientos nocturnos Todos entrenamos Al aire libre En Chapultepec En el autódromo Pero también en sesiones indoor Como lo acabo de mencionar En Sportium Y alberca olímpica Ok Y las salidas en grupo Y tal ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde son? Son las más divertidas Sí Son súper divertidas Y entre semana Tengo entrenamientos grupales En horarios Sí En las víboras Es correcto En Chapultepec O en la alberca olímpica Y también en Sportium Pero los fines de semana Son los más divertidos Porque es en donde Acude el mayor número De atletas Los sábados y domingos Es cuando procuramos Hacer nuestras salidas largas O los intervalos O el trabajo en pista Montañas Training camps Etcétera, etcétera ¿Cómo a dónde van? Pues mira Cada fin de semana Depende de la metodología Del plan de entrenamiento Porque pues a veces Nos tocará montaña Velocidad Potencia Este fin de semana Por ejemplo Mañana nos vamos al autódromo Tenemos un trabajo de chequeo Ahí para los tiempos De los sprinters y olímpicos Y casualmente el domingo En la mañana No va a haber nadie corriendo No, no hay entrenamiento Se descansan ¿Cómo crees? De 10 a 12 Y los teleatletas No ven foot No, pero este domingo Tenemos entrenamiento En Sportium Desierto de los Leones Pero está preparado Para que a las 9 y media Salimos corriendo Para ir a ver el foot Ya tiene apartado Mesa en la cafetería Oye, van al desierto Y aquí otros van a No sé, bici En la montaña Carrera ¿Qué hacen en la montaña? Depende del nivel de entrenamiento Y sobre todo del nivel del atleta Pero desde el autódromo Ciclismo Pasando por el Ajusco Desierto de los Leones Dinamos Teques El Giro Pachuca Etcétera, etcétera Y trabajo de carrera Pues lo hacemos Desde Chapultepec Bosque El Bosque de Tlalpan También nos vamos A la Marquesa Los Dinamos A Locotá La Pila Viveros Etcétera, etcétera O sea, donde sea Donde nos toque Donde se pueda Está padrísimo Frank, detallando un poco El tema técnico Sí Y algo que muchos deportistas Recreativos olvidan Cuéntanos de la importancia Del acondicionamiento físico Para tener un buen rendimiento En triatlón Y cualquier otro deporte Claro Bueno, el acondicionamiento físico Como lo mencionó anteriormente Es la punta de la pirámide Con la cual yo desarrollo Los planes de entrenamiento Un atleta fuerte Repito, es resistente y veloz Quisiera regresarme un poquito ¿Qué es acondicionamiento físico? Si nos puedes decir en tus palabras Muy bien Es básicamente Una preparación física O un desarrollo De las habilidades físicas Y coordinativas Partiendo de que Gracias a la coordinación Que es la madre De las capacidades físicas Es que yo puedo ser Fuerte, resistente y veloz Entonces lo que hago Es preparar a tu cuerpo Para la batalla Es decir, con sesiones Que me permitan desarrollar Los grupos musculares Que vas a trabajar Nadando, rodando Y corriendo Oye, ¿y con qué lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Pues ocupamos como Principal herramienta de trabajo Nuestro propio cuerpo Pero como material de trabajo Utilizamos el TRX Que es este entrenamiento Suspensión Ok Pelotas medicinales Espesas, pesas rusas Frisbees 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 te toca obra Obtáculos, escaleras Etcétera, etcétera Oye, ¿cada cuándo se recomienda Que se tenga que hacer? Yo te sugiero que para un triatleta Unas de una a tres sesiones A la semana Depende del periodo O fase de entrenamiento Donde te encuentres Pero con dos sesiones De acondicionamiento físico Estás bien formado Oye, yo tengo muchas ganas De darle esta parte Del TRX Explícanos un poquito más Detállame un poquito más ¿Qué es el TRX? Con mucho gusto El TRX es un entrenamiento Suspensión Esto significa que vas a trabajar Con el peso de tu cuerpo Ok Desarrollando capacidades físicas Y coordinativas Como son fuerza Resistencia Velocidad Postura Equilibrio Balance Etcétera Ok, o sea, ¿todo? Todo, todo Súper completo Y en tu experiencia ¿Cuáles son los beneficios Que has visto que más Se llegan a desarrollar? Gracias al entrenamiento Suspensión Al entrenamiento Suspensión en general Ah, bueno, pues Al final Lo que, como te decía Es generar O crear atletas Completos O íntegros Que su vida En general Sea siempre bien vivida Y sana Con un estilo de vida Que para compartir A la familia Y a los hijos, ¿no? Y en la parte Del acondicionamiento físico ¿Qué nos da? Velocidad ¿Qué sientes que puede Hacerle el beneficio principal Al acondicionamiento físico? Yo te ayudo a mejorar Potencia Velocidad Resistencia Equilibrio Salud cardiovascular Pues tú Caray, pues ¿Qué esperamos, no? Estado de ánimo Bueno, que te digo Que hasta matrimonio La garganta Necesitamos curarla Oye, y vemos que En el equipo En el Entrance Team Trabajan con toda una metodología ¿No, Paco? Cuéntanos ¿Cómo te ayudas Para implementarla Y medir todo este desempeño Tú y de tus atletas Para lograr entrenamientos Pues más eficientes? Sí Nuestra metodología Cabe mencionar Como lo decía Yo le llamo un entrenamiento Yo le llamo un entrenamiento inteligente Pero la verdad es que no sería inteligente Si no tuviéramos dispositivos Que nos permitieran monitorear El trabajo de nuestros atletas Ya acabo de escuchar un comercial Hace ratito Del Garmin 810 Buenísimo, por cierto Yo soy fan de ese dispositivo Porque la verdad es que realmente Te ayuda a darle seguimiento A tus entrenamientos y competencias ¿Qué es? El Garmin 810 Es un GPS Para ciclismo Que te ayuda a monitorear La cadencia La velocidad La potencia También lee tu frecuencia cardíaca Y entonces yo como entrenador Cuando veo el trabajo de mis atletas Desmenuzado, detallado Gracias al 810 Por ejemplo Es que puedo estar analizando Sus trabajos Y de acuerdo a eso Y a esas áreas de oportunidad Modificar o ajustar Sus planes de entrenamiento Este 810 Es el que nosotros Conocemos como el Edge Es correcto Edge 810 Y para el triatlón ¿Cuál utilizan? Yo utilizo el 910 XT Siempre me verás Con mi 910 en la mano Porque gracias a ese Puedo estar monitoreando No solo los entrenamientos Sino la competencia como tal Y bueno Aparte que Edge es el ciclocomputador Para de bicicleta Que también lo hemos promocionado bastante Que está buenísimo El 810 El 810 Sí Me encantó lo que nos estás platicando Me motiva muchísimo Poderlo hacer Danos por favor Los datos de contacto Y cómo podremos entrar Al Endurance Team Con mucho gusto Alfredo Nuestra página Es www.endurance.mx El correo sería En este caso Contacto Arrobaendurance.mx Y pueden comunicarse Al 55 1796 3415 Con gusto los atendemos Les estamos ofreciendo Una sesión de cortesía Para que vengan Y conozcan Nuestra filosofía De entrenamiento inteligente Padrísimo Francisco Frank Martínez De Endurance Team Muchísimas gracias Por estar con nosotros Ya es Alfredo Sol Por su invitación Gracias por estar aquí No hay de que Gracias a ustedes también ¿Sabías que? Oigan ¿Sabían que? ¿Se acuerdan de Vadía Bonilla Y Mauricio López Que estuvieron aquí? Alpinistas que integran El proyecto Una pareja en ascenso A través de su comunicación Satelital InReach Nos avisaron ayer Que ya están en el Campamento base Número 1 ¡Wow! ¡Qué buena onda! Esto a 5700 metros De altura Nada más Aún les falta Ascender a 3 campamentos Más Hasta 7500 metros ¡Wow! Y finalmente Lograr el ascenso A la cumbre del Broad Peak En Pakistán A 8047 metros Sigue la bitácora De su expedición En una pareja En ascenso Punto com Vamos a meternos sol Y regresamos Gracias amigos Vivo Deporte Competencias Y eventos Atención amigos Que estamos a un mes De otro de los Triatlones infaltables Para los triatletas Del DF Nos referimos Al cuarto triatlón De Tequesquitengü En Morelos Se va a realizar El sábado 26 de julio En el famoso Lago de Teques Y en sus alrededores Será a partir De las 8 de la mañana Recuerden que este evento Da puntos Para la clasificación Del ranking De la Federación Mexicana De Triatlón Las distancias Serán diferentes A las tradicionales Se correrá En distancia Super Sprint Con 400 metros De natación 10 kilómetros De ciclismo Y 2.5 kilómetros Corriendo Además Habrá triatlón corto Donde nadas 1 kilómetro Pedaleas 30 kilómetros Y corres 7 Las categorías Serán en grupos Por edad A partir de los 16 años En Super Sprint Y de 18 en corto Está limitado Solo a 2.000 participantes Y segurísimo Se llena Inscríbanse En asdeporte.com Los ganadores Tenemos ganador Del pase de cortesía Para la próxima carrera City Trail De la Ciudad de México Organizada por Salomón Su nombre es Carlos Avilés ¿Cuál era la pregunta Y respuesta Sol? Finalmente la pregunta Era ¿Qué distancia Se corre en la carrera City Trail De Salomón? Y la respuesta Correcta Era 12 kilómetros Vivo Deporte Te escucha El mismísimo Rodrigo Latorre Con nosotros ¿Cómo estás Rod? Platícanos ¿Qué comentarios Tenemos de la gente? ¿Cómo están muchachos? Nos habló Germán Oliver Y nos pregunta ¿Qué es eso de bacalar Que hizo Sol Seagal? Ah, quieren que les cuente Sí, claro Platícanos rápidamente ¿Qué es? Bacalar es una laguna Que está como a media hora De Chetumal Es una laguna La platicábamos aquí Que se nutre de siete cenotes Entonces tiene agua De colores diferentes Es increíble Está muy bonita Tiene azufre Es una competencia de natación Es una competencia de natación Donde haces el primer día Un cruce de mil doscientos cincuenta metros Y el segundo día Podías nadar o dos mil quinientos O cinco mil Ok, ¿y cuánto hiciste? Platícale a la gente De tiempo dos cero una vez En cinco kilómetros Eso con mi coche A mi oficina Muy buen tiempo Porque además son dos horas Y diez minutos Nueve minutos Nadando constantemente Sí, sin parar Sin tocar boya No puedes tocar el piso Porque te descalifican Es una experiencia increíble Y como eso Ya hemos hablado Muchos otros eventos Están los de Acapulco Los cruces También en Baja California Y las mujeres En Baja California Muchísimas Qué buena experiencia Sol Felicidades En VivoDeporte.com.mx Tenemos el calendario De todo el año De este tipo de eventos De natación de aguas abiertas Vale mucho la pena Y no hay que tenerles miedo Oigan, nos tenemos que ir Pero la próxima semana Estaremos igual a las seis y media Así es Nos vemos aquí, ¿no? Claro que sí, por favor No nos resta más que agradecer El favor de su atención E invitarlos a escuchar El audio del programa En VivoDeporte.com.mx Y vámonos A ritmo de ¡VivoDeporte! En este lugar Tenemos lo que te activa TDW presentó ¡VivoDeporte! ¿En qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y dónde del deporte Que practicas Y vives con intensidad?